A conciencia y de corazón estaba hablando John Cena acerca de lo que significa para él ese combate el más esperado de todos los tiempos contra la Rocker Race media 28 Tiene mucho en los hombros John Cena Pero bueno esta noche sigue porque no te lo puedes perder 100 Punk y Sheamus se enfrentan al equipo de Tyler Bryan y Chris Jericho ¿Cómo va a estar eso? Hay que verlo ya Qué tema más pegajoso Good feeling Gracias Flor Aida Interpretando uno de los temas de Wrestlemania 28 Disponible ahora en tu discutida por él también en iTunes Algo